qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a otro vídeo de walking dead primera temporada episodio 4 ahí vamos poco a poco poco a poco y espero que les haya gustado el capítulo de ayer de ésta de este cuarto episodio ahora vamos a continuar necesitamos ver esto del mirador vamos a hacerlo rapidín se manten que dices what ok bueno estamos money 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 que aún en el mundo apocalíptico es el mundo funciona con monique no diría ok pues ahorita nada más estoy viendo estas insignias porque creo que más adelante en la historia va a ser importante verlas por eso es que le estoy echando una miradita ahí no creo que haya moni si yo me falla la memoria es demasiado obvio que hubiera dinerín entonces no creo pero aquí quizás a lo mejor es para tenemos el poder de la llave inglesa eso siempre ayuda es que quien está revisando ahí si funciona si no funciona lo de los botes vamos a regresarnos para acá y ahora sí monedillas monedillas para todos es que se nos permite ver el poder de la llave inglesa lo que pasa con el bosque no va a funcionar luego alguien se borra la batería no puedes asegurar que lo que pasa es lo que pasa es que lo que pasa es que pasa es que la llave es más peor que la muerte ok vamos a ver aquí ahora acá y a ver aquí que es y lo mas simple ah espérate que que es me imagino que muchas personas intentaron escapar cuando la ciudad empezó a caer si he estado medio asqueros en la cosa y un momento que es eso de ahí se queda se queda así líder de WTF no 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 algo una carga para la sociedad la 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 ¿Qué es Clemence? ¡Suscríbete al canal! No, like at the carnival, they'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast, get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Came down here looking for a boat, hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Si alguien con un barco se llevó de aquí al que la gente empezó a comer. Los que se quedaron detrás, Crawford strippedó para el parque. Cars, también. Tiene que haber algo. Si hay algo, ¿crees que yo todavía estaría aquí? Yo he estado cerca de cada metro de la ciudad. Todo el lugar está listo limpio. ¡Gracias! ¡Fuck! ¡Moron! ¿Quieres mantener tu voz bajo? ¡Suscríbete! Desde que no estás llegando a ningún barco, Te recomiendo a los chicos de volver a donde viniste antes de... ¡Oh oh! ¡Gracias! ¿No es eso el...? ¡Fuck! El golpe de arma debe haber llevado a la vuelta. ¿No hay otro camino de vuelta a la casa? ¡Mamá! ¿No hay... ¡Ah! ¡A huevo! De momento en que nos abandonan. No está OP. De repente volteas un segundo y te pasan una decisión que no gritas. ¡Bien por mí! ¡Vamos, hazlo rápido! ¡Ah! ¡Fuck me! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, man! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, ¡qué puede esperar si ya nos falla también en el segundo episodio del cabrón! ¡Vamos! nos vamos a empujar 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 y más zombies eso no está nada me digan que éste es el final del buen líano y una coladera y me lo dices dos veces ahora sí vamos 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 que se acercan con permisito y ok esperemos que se quede que es ahí señora muévete lee muévete no creo ok vamos a ver bueno podemos ver nada ya hizo mi chile entonces no hay como que mucho que hacer allá bajen vamos a buscar es por aquí abajo neta no me acuerdo pero pues bueno vamos a explorar un poquitín según yo si es por acá y a ver que tenemos de este lado tenemos una media que no podemos usar agua que están comiendo digo obviamente su dieta es a base de sonbichillos vamos agachate en chile agachate bueno entonces que jale para el que sigue de este si tiene que jalar bueno entonces que jale para el que sigue de este si tiene que jalar ok vamos a necesitar esta ahora nos vamos a venir por acá ay dios bueno ahí está ya lo logré vamos a usar la cosa que nos dio esta mujer y a ver si vamos a poderlo activar no jaja me equivoqué de puta botán lo atasqué a huevo atascar es lo de hoy y con eso los zombies se levantan vamos a ver agachate agachate mi guenly agachate y metete bueno pues espera al convoy zombie que terminen de hacer aquí esos malveres A ver esos malditos chambichillos Vamos por acá Y el buen Choc Bueno, solo es uno Creo que podemos con uno Ahí vamos, lentos pero seguros Bueno, yo decía que lentos Pero no mames A ver Ay, no, 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 no Hijo de perra No quería apretar ese botón Quería apretar Ay, no mames Quería apretar este Con un coño Y mi siguiente eres tú Ay, Dios Quería hacer eso con los dos Me lleva Y los caminantes me están siguiendo Cosa que no está nada chida Sé que la cosa que necesita está aquí A ver Y... Ouch Pero Esto es lo que quería que pasara realmente Con permiso dijo Monchita Y me vale que pase Uf, bueno Vamos a echarme un vistacín Eso está OP No se me entienden Que dices Qué pedo ¿Por qué? ¿Por qué? No se me entienden Lo que se me entienden No es No me entienden No me entienden Lo que es por eso, lo haría bien para que se quiera y se quiera, ahora mismo. Mira, me siento que te preocupes, chicos. Solo voy a ir. No puedes dejarlo, él es de Crawford. Si se vuelve a ir allí y se descubre que estamos aquí. ¿Estás de Crawford? No me llaman. No sé. ¿De dónde se puede ir? Todo el mundo alrededor de aquí está muerto. Creo que debes empezar a hablar. Ven aquí con un pequeño grupo que esperaba encontrar un barco. Solo quiero salir de aquí. ¿Cómo te dejarme ir? Yo, no hay barco en aquí. Crawford tomó todo. Sí, escuché. No puedes confiar en él, Vernon. No puedes dejarlo. ¿Qué quieres que haga? ¿Los dispara en la cabeza? ¿Por qué no? Sería más de una gracia que alguien de Crawford nos enseñó. ¿Qué piensas, Vernon? ¿Qué piensas que van a hacer si se descubran que estamos aquí abajo, debajo de sus pies? ¡Gracias! Tú es correcto. Lo siento, amigo. No puedo tomar el riesgo. Mira, no queremos hacer esto. Hablamos, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué hay que hablar de esto? No puedes decirnos quién eres. Mi nombre es Lee. Soy un profesor de historia. No quiero morir hoy. Y no creo que quieras matar a mí. No, no te vayas más cerca, o sea, me voy a disparar. Vamos, vamos a hablar de esto. Vernon, ¿qué estás haciendo? ¡Apúrlelele! No hay nadie que se hagan. Solo hazlo fácil. Está bien. Está bien. ¡Oh, sí! ¡A huevo! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Vernon! Relájate. No estoy aquí para te culparte. Se me entienden que dicen, bueno, ya, la verdad. ¿Te vas a ir de Crawford? No, realmente no. Bueno, nosotros somos, o fueron. Nos fuimos de ahí cuando empezaron a cerrar el lugar. Empezaron a cerrar el malo y el viejo y el viejo, así que la sociedad perfecta sobreviviente no sería peligrosa. No espacio para la maledad o la vulnerabilidad en su pequeño maestro. No te vayas tan viejo. Así que... ¿Tienes malo? Están malos. Nosotros somos todos los miembros de un grupo de survivors de cáncer que se encontraban aquí en el hospital. Estamos en remisión. Pero eso no fue suficiente para Crawford. Ya se han acercado a cinco de nosotros antes de que el resto de nosotros se acercaron a esconderse de ellos aquí. Este viejo baseman ha sido abandoneado por años. ¿Qué es esto? ¿El morgue? Eso parece. Ahora que lo veo bien. La ironía siempre está muy alta en mi lista cuando buscamos un lugar para sobrevivir. ¿Cómo encontraste tu camino aquí? A few de nosotros nos fuimos de walkers en la calle. Nos fuimos de aquí intentando salir de aquí. Ahora solo quiero salir de aquí y volver a mi propia gente. Bueno, ese sistema de estrés que te vayas a través de toda la ciudad. Te llevará a donde quieras ir. Ah, mira, este es un médico. ¿Por qué deberíamos ayudarte? Mira, me siento si te asustaste. Solo quiero volver a mi gente. Volver a Clementine. ¿Esa tu hija? No. Ella ha perdido a sus reales padres. Estoy haciendo lo que puedo. No estás en serio considerando ir con él. Está bien, Bree. Tengo una hija también. La perdí en los primeros días. Sería malo si solo salgo y dejar que eso suceda. A huevo, que se venga con nosotros. ¿Qué te necesito aquí? No te preocupes. Voy a volver antes de saberlo. Vamos. Prometo que no nos tardamos. O sí. A cada grupo que desconfía de los demás. Qué pinche pedo. Pero insisto, después de los pedísimos en los que nos metimos con los de la granja. Creo que ya la desconfianza está a la orden del día. Uh, logró parar a Peter. ¿Clim? ¿Molly? Oh, hey. You made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? This is Vernon. He's a doctor. He helped me get back here after we got separated. I think you have something that belongs to me. Lee, gracias a Dios que te vuelves. Christa, ¿qué está pasando? Es Omid. Se ha vuelto peor. Mucho peor. Nosotros tenemos un hombre muerto. ¿Quién es este? Este es Vernon. Es un doctor. Oh, gracias a Dios. ¿Puedes mirarlo? ¿Qué es lo que pedimos ayuda? Por favor. Voy a ver lo que puedo hacer. ¡Muy a él! Esperemos que no se convierta en un walker. Omid, honey. Estás bien. Lee brought a un doctor. Bien, vamos a verlo. Yo trabajo mejor sin un público. Estoy seguro de que tienes más cosas de tu propio que acceder a. Clementine. ¿Clementine? Clementine. ¿Dónde estará la niña? ¿Estás aquí? ¿Clem? Bueno, aquí no hay nada. Pero podemos pasar la siguiente puerta. Entonces, está chingón. ¿Qué estás haciendo? Ah, lo sabes. Solo poteando alrededor. No encontrarás nada. Ya hemos buscado el lugar. Estás sorprendida por lo que la gente pierde. Confía en mí, he estado haciendo esto durante un tiempo. ¿Dónde está Clementine? No me preguntes. No soy su guardia. Hey, ¿me parece que estoy en el momento de ser tirada? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Estaba abajo con tu amigo rojo rojo. Y ese niño de colegio que se encuentra con él. ¿Por qué no vas a bugarles? Ok, pues vámonos para abajo. Ahora otra puerta por aquí. Sí, acá está esta puerta. Y vamos a buscarla. Yo creo que solo hablamos con Clementine y por ahí le dejamos. No lo veo ahí abajo. Digo, está allá abajo. Ya nos lo dijeron. ¿Clem? ¿Clementine? Entonces, para abajo será. ¡Clementine! ¡Vale, por favor! A ver, aquí está Kenny. El borrachín Kenny. ¡Oh, hey! ¡Has conseguido la vuelta! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hey, el borrachín Kenny! ¿Qué piensas que estás haciendo? ¿Qué parece? ¿Dónde obtuviste la botella? ¡Findé! ¡La primera buena cosa que ha sucedido desde... ¿Qué diablos creías de dejar a Kenny salir así? ¡Hey, hombre! ¡Tengo probado! Pero él me dio un look como si se iba a romper mi cara. No te escuchará. ¿Crees que él me escuchará? ¡Oh, huevo! ¡A la mierda con ti! ¡La mierda no va a ayudar a nadie! ¿Sí? Bueno, ¿qué es? ¡Nos estamos jodidos! ¡Holly has dicho que no hay un solo barco que se resta en Savannah! ¡No hay camino! Tenemos walkers alrededor de nosotros. A esa locura en la radio, que nos molesta. ¡Dios! Si ahora no es el tiempo para una habitación... Perdido a su familia Sí, mejor no la acompañes en la chupadera Ok, pues aquí no está Clement ¿Dónde estás? Estar aquí afuera Ay, no me gustan los tiempos de carga, pero al menos estuvo decente Ah, creo que sea para acá porque nos botó un logrillo ¿Dónde estás, mujer? Nos iba tan bien hasta que llegamos a esta parte de buscar a la niña Bueno, no está aquí entonces Ok Un momento Vamos a ver qué hay por aquí ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos, ábrete Ahí estás ¡Climbien! ¡Hey, chica! ¡Ven, vea! ¡Ven, vea lo que encontré! ¿Qué encontró la Clement? ¿Ella se ve feliz? ¡Oh, por Dios! ¡No mames! Es el momento en el volver a creer ¡Vamos a creer todos! ¿Esto era aquí todo el tiempo? ¡Sabe, ¿verdad? qué hará kenny ahora y deja de chupar a huevo la bebida no es dios mi compadre la bebida no es dios qué bueno y cada quien tiene derecho a pensar y decir lo que quiera sobre sus creencias de ello no voy a meter ganamos vamos a dejar que esté en pausa y vamos a dejarlo por aquí pero al menos el capítulo regresa a tener algo de esperanzas no mames todo está bien jodido o me estoy ok as well as can be expected under the circumstances i did what i could for cleaned out the wound but he's got a real infección i'm running a fever without antibiotics hey well you quit pacing you're making everyone nervous why are you even still here hey if your friend really can get that boat working you're taking me with you as payment for saving your asses how well figure that's fair enough don't you well you want the good news or the bad news or the bad news bad news is she's not taking us anywhere the shape she's in right now gas tanks empty and the battery's dead so what's the good news that's it that's all she needs some gas and a battery other than that she's good to go well how are we supposed to get that stuff we should go back out on the street see what we could find that's not gonna work crawford took everything and brought it inside their walls they siphoned every gas tank stripped every battery there's nothing left out there you saw that for yourself she's right she's right she's right well how about this crawford place sounds like they'd have everything we need maybe we should try there now hold on a minute surely we have to try if there are people left in this city who are still alive who still have supplies what harm can it do to ask trust me you don't know these people i do you showing up with a wounded man might as well put a noosa around his neck they don't exactly welcome children with open arms either what the hell kind of a place are we talking about about here the worst kind the worst kind but i don't see what other choice we have and just you know exactly what we do this because from what i've heard that place ain't exactly friendly to outsiders we negotiate with them like civilized people we must have something they'd be interested in taking in trade negotiate with crawford once again i have to remind you you have no idea what these people are like they'll take what they want and then decide whether or not to let any of you live no one has any ideas there might actually be away i know the sewer system that runs beneath crawford like the back of my hand y'all wouldn't happen to have a map by any chance yeah actually and where did we get out of that map ah i think it was from the metro station so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep the supplies we come up right underneath them take them by surprise grab what we need and get out before they even knew what hit them okay that's not bad that's better i've thought about it before just never had the people to do it but i think if we all work together we could pull it off and what do you want in return for all this help you're giving us Crawford doesn't just have what you need for your boat they're also well stocked with medical supplies medicine that my people could use just as yours could we can do this we have to so it's decided then we're going to crawford anyone else have a problem with this plan because we're going to need everyone of us to pull this off man i don't know i don't know about you kid but i'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die that boat out there is an answered prayer just got to push a little bit farther are you in or out la pregunta del melón de dólares we should go tonight under cover of dark i'm going to let my people know give you all a chance to prepare i'll be back before midnight be careful that's how i'm still alive a wilson a wilson y ahora que pasara stay in your room how long have you been there oh yes going to be dangerous oh yes be dangerous crawford i can't lie to you clip yeah it's going to be dangerous but it's the only way to get the things we need to make omi better and get the boat working that's why we have to do this do you understand i don't want anyone else to die pues a ver cómo nos van el capítulo need it to a club sometimes we have to take that kind of risk i guess i should go get ready what the fuck otra vez need all of us to do this and you said i'm a big help remember yeah yeah the only place left in savannah that still has people that means it must be where my mom and dad are right clementana i think it'd be safer for you to stay here with omi but what if something happens to him while you're gone what do you mean he sick if he doesn't get better and you know he might try to hurt mmm buen punto can i come with you mmm vamos a ver si me dan otra opción bueno vamos a decirle que si bueno vamos a decirle que si you can come but you have the promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there ok i'm gonna go get ready mmm a ver si no nos arrepentimos de esto después no bueno así ya duró bastante el capítulo ni pero en serio no me deja no hay un momento que se quede quieto fuck ahora sí duró bastante quien lo diría check out what i found in the garage hatchet hacksaw some other tools might come in handy on this little break-in can i talk to you a minute can i talk to you a minute what's up what's up i took another look at the boat she's a thirty footer so so we're gonna have a capacity problem boat that size ain't gonna hold more than five people even with one of them a kid me you clen krista omi bin molly son un chingo one makes it back alive it's still one too many even if we cut molly loose before this is over we're gonna have to make a decision you're not serious look i'm just saying if we want the best chance of hmmm si un bote demasiado pequeño no mames who the hell is this this is brie she can help us good we're gonna need all the help we can get i was a student at the school where crawford keeps their supplies i know the layout then what are we waiting for let's get moving you ready ready whoa hold on a minute you're not taking her with us did you not hear anything i said about the kind of place crawford is if you take her in there and they find her i'm not leaving her alone in the house with only omid to protect her it's just not happening from what it's worth i don't think it's a great idea either she's coming deal with it you heard the man let's move out a huevo me apoyo en una hecha es mejor que nada ah parece que sea una larga noche al menos se fue un largo capítulo bueno técnicamente va como la mayoría de 37 38 que sea y y ok people this is it remember the plan we stay quiet we stay hidden and we stay together we find what we need and we get the hell out before anyone even knows were there got it y and that part about staying close it goes double for you you know when i go to the premieres of the press when i go to the cinema and other madres i can tell you how the movies are and before that that's good and until the next video bye bye i never feared death but dying i only fear never trying i am whatever i am only god can judge me now what one shot everything rides on tonight even no